Esther 1. 1 en tiempo del rey Asuero, el que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. 2 en aquellos días, estando el rey sentado en el trono real, en la ciudadela de Susa. 3 en el año tercero de su reinado, ofreció un banquete en su presencia a todos sus servidores, a jefes del ejército de los persas y los medos, a los nobles y a los gobernadores de las provincias. 4 les hizo ver la riqueza y la gloria de su reino y del magnífico esplendor de su grandeza durante muchos días, durante 180 días. 5 cumplido aquel plazo, ofreció el rey a todos los que se hallaban en la ciudadela de Susa, desde el mayor al más pequeño, un banquete de siete días en el patio del jardín del Palacio Real. 6 había colgaduras de lino fino, de lana y de púrpura violeta, fijadas, por medio de cordones de lino y púrpura, en anillas de plata sujetas a columnas de mármol blanco, lechos de oro y plata sobre un pavimento de porfido, mármol, nácar y mosaicos. 7 se bebía en copas de oro de formas diversas y el vino ofrecido por el rey corría con regia abundancia. 8 cuanto a la bebida, a nadie se le obligaba, pues así lo había mandado el rey a los oficiales de su casa, para que cada cual hiciese lo que quisiera. 9 también la reina Bastí ofreció un banquete a las mujeres en el Palacio del Rey Azuero. 10 el día séptimo, alegre por el vino el corazón del rey, mandó a Meumán, a Vichetá, a Jarboná, a Víctá, a Abatá, a Setar y a Carcás, los siete eunucos que estaban al servicio del rey Azuero. 11 que hicieran venir a la reina Bastí a presencia del rey, con diadema real, para que vieran las gentes y los jefes su belleza, porque, en efecto, era muy bella. 12 pero la reina Bastí se negó a cumplir la orden del rey transmitida por los eunucos. Se irritó el rey muchísimo y, ardiendo en ira, 13 llamó a los sabios entendidos en la ciencia de las leyes, pues los asuntos reales se discuten en presencia de los conocedores de la ley y el derecho. 14 hizo, pues, venir a Carcena, Setar, Admatá, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, los siete jefes de los persas y los medos que eran admitidos a la presencia del rey y ocupaban los primeros puestos del reino, 15 y les dijo, ¿qué debe hacerse, según la ley, a la reina Bastí, por no haber obedecido la orden del rey Azuero, transmitida por los eunucos? 16 respondió Memucán en presencia del rey y de los jefes. La reina Bastí no ha ofendido solamente al rey, sino a todos los jefes y a todos los pueblos de todas las provincias del rey Azuero, 17 porque se correrá el caso de la reina entre todas las mujeres y hará que pierdan estima a sus maridos, pues dirán. El rey Azuero mandó a ser venir a su presencia a la reina Bastí, pero ella no fue 18 y a partir de hoy, las princesas de los persas y los medos que conozcan la conducta de la reina hablarán de ello a los jefes del rey y habrá menosprecio y altercados, 19 si al rey le parece bien, publiquese de su parte e inscríbase en las leyes de los persas y los medos para que no sea traspasado este decreto, que no vuelva Bastí a presencia del rey Azuero y de el rey el título de reina a otra mejor que ella, 20 el acuerdo tomado por el rey será conocido en todo el reino a pesar de ser tan grande y todas las mujeres honrarán a sus maridos desde el mayor al más pequeño, 21 pareció bueno el consejo al rey y a los jefes y el rey llevó a efecto la palabra de Memucán, 22 envió el rey cartas a todas las provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua para que todo marido fuese señor de su casa, 25看 IKEA 28 much Abraham